Bien, son las 6 de la mañana con 33 minutos y de inmediato nos vamos a trasladar hasta algún punto de la capital donde se encuentra ya Joshman Valverde con más información. A propósito de esta anunciada paralización de un sector de transportes, ¿cómo estás Joshman? Buenos días. Buenos días Jennifer, Julio, a ambos, ¿cómo están? Así es, para conocer un poco esta mañana acerca del panorama de este paro convocado por un sector de transportistas, vemos que la situación, al menos aquí en la zona de Puente Nuevo, es normal, no hay, digamos, ausencia de vehículos de transporte público, están ofreciendo el servicio las líneas habituales que realizan su recorrido por este lugar que, como sabemos, es prácticamente un punto de conexión para varios distritos de la ciudad, tanto del cono este, así como también del cono sur. Vamos nosotros a conversar con María Jara, que es la gerente de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que nos comente justamente cuál es el panorama o la evaluación que ellos tienen desde el municipio metropolitano. Muy buenos días, bienvenida a TV Perú. Permítame, ¿qué balance tienen a estas primeras horas? Porque vemos al menos aquí normalidad, ¿no? Completa normalidad en la ciudad, afortunadamente tampoco hemos visto ningún acto de violencia, así es que el mensaje para la población es todo está tranquilo, todo está normal, realizan sus actividades con completa tranquilidad. Ha habido, evidentemente, un fomento a una paralización a través de distintas unidades de transporte. Hemos visto que habían unos stickers que alentaban a una paralización en dos días, una de ellas el día de hoy. Sin embargo, creo que resulta evidente, la realidad lo demuestra, que no tenía ningún arrastre, ninguna posibilidad del menor éxito. Y la empresa San Sebastián, que le pertenece al señor Raúl Raúl, está circulando en este momento. Y tampoco han tenido, digamos, la consideración para la ciudad de salir formalmente a desconvocarlo. Son constantes las convocatorias a paro que hace este sector, pero que no tienen efecto. ¿A qué lo atribuyen? De hecho, esta es la convocatoria número 12. Lo que ocurre es lo siguiente. Los transportistas, en general, ya entendieron que la reforma del transporte es un proceso inevitable y que está en marcha. En este momento están 21 consorcios que han superado una primera etapa de evaluación. Y en los siguientes días vamos a presentar el cronograma para la licitación, para la autorización de los corredores de integración y el resto de rutas. Con lo cual estamos hablando del 55% de rutas que van a atender la demanda de viajes de la ciudad de Lima. Con lo cual tendremos una malla de transporte completamente distinta y condiciones de operación completamente diferentes y muchísimo mejores. Entonces, reiterarles, dejen de estar provocando caos, dejen de resistirse. Más de 51 casos en el Poder Judicial los hemos ganado. Así es que la reforma es sólida y avanza. Muchísimas gracias, entonces, por compartir con nosotros esta información. Julio, Jennifer, este es el panorama también en la parte baja. Digamos, los vehículos que se dirigen hacia la zona de Santanita, a la Panamericana Sur, es justamente las unidades, sobre todo tipo combi, que a esta hora circulan por esta parte de la ciudad. Solo para mostrarles, también hay presencia policial. Hay un cordón policial que está resguardando el orden ante eventuales situaciones que no se han registrado, al menos aquí en este punto de la ciudad. Volvemos con ustedes. Adelante. Bien, muchas gracias a Dios, Manuel Verde. Bueno, pues así luces, hora de la mañana, Puente Nuevo. Nos asegura, pues, nuestro reportero el flujo habitual de transporte público, así que usted puede salir con total tranquilidad. Al parecer no se acató, pues, esta anunciada aparición por un sector del gremio. Bien, salga un poquito más temprano, nada más, por si acaso, ¿no? Porque generalmente con este tipo de situaciones se conglomera mucha gente ante la expectativa. Pero por lo visto, y felizmente, no hay ningún tipo de afectación al servicio de transporte público. Y en todo caso, Julio, la seguridad está garantizada. Hemos visto los contingentes policiales dando el resguardo pertinente. Muy bien. Bien, vamos a continuar de más temas de seguridad ahora, porque aliados por la seguridad...